No creo que ya se pueda venir, pero bueno, saludazo ahí también, saludos ahí para toda la gente de este lado, ahí para todos los copas que están ahí pisteando, eso, saluditos compadre, ponte a tomar una chera, ¿vale? Seguimos adelante por ahí, ¿qué es lo que pasa? Ok, pues seguimos adelante con más telitas, para todos los borrachos, para todos los que están pisteando compadre, ahí para la copa, borrachos de primero, ¿sí o no? Porque esto lo dicen, tontito te vas a hacer, ¿no? Seguimos adelante con ustedes, porque no me voy a llevar nada más que un puño de tierra, compadre, ¡vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Se entiende y se suspira Con un marido sin dolor A mí no me pongo A mí la vida de esos dos Cuando yo vengo Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de cuerpo a cuerpo Yo sé que la vida es corta ¿Quién quiere? A mí no me pongo Se la sabe A mí no me pongo Refrí a mí no Lo voy a llevar A mí no me pongo Eso fue ¡Gracias! 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 Ok, no sienten tu parquita no sienten, al contrario Apriétan, a más fuerte tu mano Nos vamos a tomar cenita de recuerdo Estilo el saludo de Perú Social Ando en Se ve Y esta ropa se llama La Duna Conclado Vamos carnal La Duna Conclado 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 La Duna Conclado